Oficialmente, vamos. Ahora McDonald's vendrá a contribuir al desarrollo económico de la ciudad de Eselí. Abrió sus puertas y está generando más de 60 plazas de empleos directos. Es un lugar especialmente familiar. Eselí es un municipio súper importante, una ciudad muy importante, con una economía dinámica y aquí estamos. Y tenemos planes de otros lugares también. Me parece buenísimo porque antes tocaba ir hasta Managua a muchas personas para ir a McDonald's. Entonces me parece súper bueno que esté aquí, es más accesible para todo y el público de Eselí ya puede resultar. Este restaurante cuenta con un área de parqueo, juego para niños y niñas. Además de saborear las riquísimas hamburguesas, la población también degustará de los diferentes sabores en café, bebidas calientes y frías con una variedad de postres. Está muy bien el lugar, me encanta la atención que me dieron, sobre todo cuando vine. Estoy de aquí con mi amigo desde las 7. Bueno, me parece que está bien porque a los niños les agrada todo lo que es los juegos, venir a comer hamburguesas, todas esas cosas. Me van a pedir que lo estén trayendo. Muy buena la verdad, bastante cómoda y acogedora del lugar. Bastante cálido se siente el entorno, tanto el personal hacen que se sienta en un lugar como estar en casa. Los precios se ajustan a la bolsa de cualquiera uno de los habitantes y pueden disfrutar de un precio menor y disfrutar de distintas variables. Entonces es algo grandioso. Y es que McDonald's tiene la meta de que todas las familias del Diamante de las Segovias prueben sus productos. Y es por eso que cuentan con un servicio de delivery para llegar hasta la comodidad de sus hogares o oficinas. Venimos con un menú de desayuno, almuerzo y cena, la verdad que son nuestras deliciosas hamburguesas, papas fritas. El desayuno tienen que venirlo a probar mañana a partir de las 7, 8 de la mañana. Traemos el área de juego para los niños, traemos el área del automaco, doble carril, que puede pasar comprando sus hamburguesas deliciosas en su auto sin tener que entrar. Tenemos el Mac Delivery, por si está en su casa o en su trabajo, no tiene tiempo de venir a comer. Aquí se encuentra de todo, solo tienen que venir. En este link con imágenes de Carlos Morán, les informó Jairo Leyva.